Somos la búsqueda de una actividad de emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Con alegría, Señor, cantando bien, con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, que se unen a nosotros a este momento de oración, en esta fiesta en la cual celebramos a San Lucas. Oramos para que, por intercesión de San Lucas, podamos nosotros ser muy entregados a lo que el Señor nos pide. Este médico querido fue compañero de San Pablo en sus viajes. Es el evangelista que ha recalcado mejor la mansedumbre de Cristo. En los hechos de los apóstoles, se convierte en el cronista del impulso de la Iglesia inmediatamente después de Pentecostés. Su estilo literario entona un verdadero cántico de agradecimiento, lleno de gozo y de optimismo. Y por intercesión de San Lucas, encomendamos cada una de las intenciones de todos los que nos escuchan. Oramos por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el evangelio. Y por las personas que han participado en el Santo Rosario en vivo. Oramos por este gran evento que tendremos de la Gran Noche de Luz, que se celebrará el próximo 29 de octubre. Oramos por quienes vendrán a nuestra Casa de Oración en ese día, por quienes están preparando este encuentro con el Señor. Oramos por la salud de Zahida Cárdenas, Javier Quintero y Pablo César Sánchez Rojas. Y en acción de gracias a Dios y a la Virgen por el bienestar de la familia Rubio. Y damos gracias a Dios por el aniversario matrimonial de Andreina Camargo y Luis Martínez, que tienen este programa que habíamos escuchado antes de rezar el Santo Rosario. Trece años como vida matrimonial les encomendamos a ustedes como queridos esposos. Y en ustedes oramos por todas las familias, para que ustedes sigan manteniendo la fidelidad, la entrega, el amor mutuo que Dios ha sembrado en sus corazones, para que siga siendo fecundo, fiel y muy feliz. También oramos por sus hijos, para que el Señor los bendiga, Gabriel y Isaac, y por todos sus familiares que hoy también dan gracias a Dios por estos trece años de vida matrimonial. Oramos por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Tito Abraham en su segundo día, María de Pérez, Ciro Camargo, Ana Rita, Alejandra, Casilda, Gregorio y Luis Pérez, Milton Parra, Alirio Vivas, Adela Mentes. Y también encomendamos en esta Eucaristía, damos gracias a Dios por un año más de vida del Padre Víctor Quintero, que también ustedes conocen, ha venido aquí a celebrar la Santa Eucaristía en Radio Natividad, y ustedes conocen y aprecian con mucho cariño al Padre Víctor Quintero, quien está en su trabajo pastoral en la Iglesia del Buen Pastor en Puente Real. Le agradecemos a Dios por su ministerio sacerdotal, su vida, su entrega y su disposición, pidiendo por su salud para que el Señor les siga regalando muchas bendiciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial. Dios, Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad. Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad. Oremos. Señor, tú que elegiste a San Lucas para revelar al mundo, mediante su predicación y su evangelio, el misterio de tu predilección por los pobres, haz que todos los que hemos recibido de ti la gracia de conocerte, unidos por un profundo espíritu de fraternidad, demos al mundo testimonio claro de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Efeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que, por medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. Que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre. Y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios. y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni moral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá y si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El único que me acompaña es Lucas, dice San Pablo, en esta carta pastoral que le envía a su querido Timoteo, la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en la cual está hablando allí de la situación por la que están pasando. Y le dice, querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes. Pues Timas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado, Crescensio se fue a Calacia, Tito a Dalmasia, el único que me acompaña es Lucas. Por lo tanto, aquí San Pablo nos ha dejado una referencia de Lucas, que nosotros podamos entrar allí ya en esta fiesta que celebramos. San Lucas, por ello, la tradición también nos dice que San Lucas era médico, por lo tanto tenía esta sensibilidad humana, esta cercanía, que nos ha dejado también plasmada en sus escritos. Dos escritos muy hermosos que nosotros tenemos que conocer, el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Son verdaderamente una obra literaria hermosísima. Ciertamente son palabra de Dios que nosotros tenemos que conocer, que nosotros tenemos que amar. Pero, queridos hermanos, cuando, por ejemplo, alguien está haciendo un curso de introducción a las Sagradas Escrituras o siempre se acerca alguien a decir, pero ¿por dónde iniciamos a leer la palabra de Dios? ¿Dónde empezamos a leerla? Yo, por experiencia personal, aquellos que me han hecho esta pregunta, porque la palabra de Dios pues es un mar inmenso para nosotros entrar y escuchar la palabra de Dios. Yo siempre les recomiendo iniciar por el Evangelio de San Lucas porque inicia precisamente con ese lenguaje de cercanía. Querido Teófilo, se acerca, querido Hijo de Dios, a contar. Y luego nosotros podemos contemplar en el Evangelio de San Lucas todo lo que es la vida de Jesús, así también como en los otros Evangelios, ciertamente. Pero Lucas deja una marca propia en su Evangelio porque luego nos va a regalar también los hechos de los apóstoles. Entonces, una persona que ha leído el Evangelio de San Lucas completamente, luego tiene esa continuidad a ir al después de cómo nace, cómo nace la Iglesia, cómo vive la Iglesia, cómo los primeros discípulos tienen que llevar adelante la misión de la Iglesia y esto en los hechos de los apóstoles que ha trabajado San Lucas. Nos ha regalado este Evangelio que nosotros tenemos que agradecerle por todas esas indicaciones concretas. Cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, especialmente cuando le dedica el tiempo a estudiar los Evangelios sinópticos que en ellos pues está San Lucas, uno tiene que estudiar las fuentes de donde ellos tocaron para escribir y es muy interesante porque de tantas fuentes que habla, existe una fuente Q, una fuente A, una fuente B, muchísimas fuentes, ya los especialistas en materia, ellos incluso discuten en qué fuentes existía o no existía. Pero de algo, si estamos seguros, de San Lucas, en la cual tiene sus fuentes propias, es decir, donde él está recogiendo para dejarnos la enseñanza del Evangelio. Porque los Evangelios fueron antes predicados, no fueron escritos y después predicados, sino ellos recogieron la predicación de la primera comunidad cristiana. Por eso hay que estar atentos porque la palabra de Dios es viva, la tradición precede a la Escritura en este sentido, porque los que hacen los evangelistas, ellos recogen la tradición, ellos recogen la predicación. Primero fueron, el Evangelio viene predicado, viene vivido y algunos evangelistas, en este caso Lucas, él dedica tiempo a dejar por escrito esta predicación y está muy atento, él es muy atento a lo que va a dejar. Y entre las fuentes que conocemos, ciertamente pues está San Pablo, que seguramente ha conocido la predicación de San Pablo, estuvo cerca, está allí atento, lo habrá cuidado, cuando ha pasado algunos momentos de enfermedad, estaba allí atento, cuando le dice, es posible por venir a verme cuanto antes, el único que me acompaña es Lucas, por lo tanto, estaría allí muy atento. Y San Pablo también nos dice, trae también a Marcos contigo, es decir, es decir, que también Lucas tenía ese contacto con Marcos, que nos ha dejado también el otro Evangelio, San Marcos, que cronológicamente los estudiosos dicen que precede al de Lucas, el de Lucas es posterior al Evangelio de San Marcos. Entonces, las fuentes que tiene Lucas, pues es la predicación, allí está San Pablo, pero también está, seguramente habrá conocido especialmente este Evangelio, por esta cercanía que tuvo también con Marcos, que estaba contigo, dice. Luego, otra fuente que nosotros podríamos, que consideran los estudiosos, es la Fuente Mariana. Lucas tuvo que ver conocido, y ver recongido, y se interesó muchísimo por la vida de la Virgen María, y dedicó, porque es el Evangelista, por ejemplo, que nos va a regalar, para conocer las pocas palabras que nosotros conocemos, de la vida de San José, y de la Virgen María, de esta familia. Es el Evangelista que nos va a anunciar a nosotros, Mateo también lo hace, ciertamente, pero Lucas con esa sensibilidad propia, que nos regala, por ejemplo, la Anunciación, la Visita de María a su Prima Santa Isabel, allí nos regala, este misterio, que seguramente la ha conocido, y ha querido dejar, por la Palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, ciertamente, porque por eso es Palabra de Dios, porque goza de la inspiración, del Espíritu Santo. Y luego, por lo tanto, ha conocido, y nos ha dejado esos detalles, incluso ese cántico hermoso, proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi Salvador. Lucas nos ha dejado, eso plasmado, por lo tanto, tenemos que agradecerle a ellos. También es conocido, como el Evangelista de la Gracia, ¿por qué? Porque, él nos habla, siempre en su Evangelio, de lo que es la gracia, la gracia de Dios, tú eres llena de gracia, le dice, a la Virgen María. Y tenemos que nosotros, agradecerle a San Lucas, por habernos dejado, este escrito hermoso, del Evangelio, que estamos llamados, a conocer, que estamos llamados, a vivir. Y por lo tanto, queridos hermanos, nosotros, celebrando la fiesta de San Lucas, estamos llamados también, a seguir a Jesús, más de cerca, a conocerle, a querer conocerle. Jesús designó, a otros 70, nos dice en el Evangelio, y dos 72 discípulos, y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos, y lugares, donde pensaba ir, y les dice, la cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la envies, que envíe trabajadores, a sus campos. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que seguir orando, para que la palabra de Dios, siga conociéndose, a todos los pueblos, a toda la gente, con mucha creatividad, con mucho amor, con mucha cercanía. Por eso, nosotros, estamos llamados, a ser discípulos, auténticos del Señor, conocerle completamente, dejarnos, llevar siempre, por ese, amor, por la palabra de Dios, agradeciendo a los evangelistas, a San Lucas, que nos ha dejado, este tesoro precioso, pero conocerle, conocer el escrito, conocer la vida de San Lucas, conocer y agradecerle, siempre, este testamento hermoso, que nos ha dejado, para nosotros, poder conocer más a Jesús. Queridos hermanos, desconocer las escrituras, es desconocer a Cristo, nos dice San Jerónimo. Por eso, el propósito concreto, que ha hecho San Lucas, ha sido, de poder nosotros, conocer al Señor, a través de las sagradas escrituras, a través de la palabra de Dios, hacerla nuestra. Y así nosotros, poder ser discípulos, del Señor. Y así, queridos hermanos, estamos todos, llamados, a vivir ese encuentro, con el Señor, en el Evangelio. Y nosotros, podríamos decir también, queridos hermanos, que el Evangelio inicia, allí en la familia. Estamos llamados, a conocer la palabra de Dios, en el seno de la familia, allí en la familia. Los esposos, que nosotros, conocemos, las familias, están llamadas, a vivir allí. Es muy hermoso, cuando papá y mamá, cuando ustedes esposos, se reúnen en familia, recitan el Santo Rosario, pero comparten la palabra de Dios, viven la palabra de Dios, con sus hijos. Y así también, pues agradecemos, nosotros, esta experiencia, de vida matrimonial, de nuestra querida Andreina, y Luis Martínez, que también, durante estos años, 13 años, de vida matrimonial, pues también ellos, han tenido esa iniciativa, de compartir con nosotros, la experiencia de fe. Se han transformado ellos, en que nosotros, podamos conocer, la palabra de Dios, el testimonio, de Dios, a través de la familia. Gracias, por ejemplo, a este programa hermoso, creo que tiene 12 años, el programa. Está muy cerca, ellos cumplieron 13 años, de matrimonio, y el programa, tiene 12 años. Y entonces, nosotros, dos años y medio, más o menos cerca. Y, estamos llamados, también nosotros, a conocer, la palabra de Dios, en familia. Y por eso, querido, Luis Martínez, y querida Andreina Camargo, están llamados, siempre, a hacer que ese amor, de ustedes, siga creciendo, siga siendo fecundo, para que los demás, sigan conociendo, al Señor, verdaderamente, en la palabra de Dios, en los sacramentos, en alimentarse, en cada día, de ese amor. están llegando a 13 años, es decir, que están muy jóvenes, con 13 años, están ya pasando, la edad de la adolescencia, están allí, y en los 13 años, siempre, es una edad, un poco, que hay que estar, muy atentos, porque somos tú y yo, allí, a tú y yo, y atentos, porque ese es el Señor, dejar obrar al Señor, porque 13 años, empezamos nosotros, a decir, bueno, ya son 13 años, no es fácil, ya uno, como que en 13 años, empieza uno a querer, mandar más sobre papá y mamá, pero no, atentos, la obediencia completa, ese amor entregado, generoso, que estamos llamados, a vivir en la familia, por eso, queridos hermanos, esta fiesta de San Lucas, sea para nosotros, una oportunidad, para renovar nuestro amor, para con el Señor, para estar más cerca del Señor, para encontrarnos, cada vez más con Él, en la escucha de su palabra, y en vivir, lo que el Señor, nos pide, sus mandamientos, y ser muy generosos, en la escucha, de la palabra de Dios, Amén. De pie, por favor, elevemos nuestras súplicas, al Señor, pidiendo por nosotros, y por la iglesia, por la iglesia, para que siga anunciando, la palabra de Dios, roguemos al Señor, por los pastores, de la iglesia, para que, sean muy fieles, en el anuncio, del reino de los cielos, para que, cada día, se dejen abrazar, por la palabra de Dios, y a ejemplo, de San Lucas, sean anunciadores, del reino de los cielos, roguemos al Señor, por los gobernantes, para que tomen siempre, decisiones justas, en favor, de todos los ciudadanos, roguemos al Señor, por Radio Natividad, por todos ustedes, queridos hermanos, que nos escuchan, a través de la radio, de las redes sociales, para que podamos estar, muy cerca de Jesús, por esta gran, noche de luz, que se celebrará, el próximo 29 de octubre, para que todos, como familia, podamos encontrarnos, con el Señor, y abrir nuestro corazón, de puerta en puerta, al Señor, roguemos al Señor, por la salud, de todos los enfermos, en modo particular, por quienes nos han pedido, que oremos por ellos, por la salud, de Zayda Cárdenas, Javier Quintero, Pablo César Sánchez Rojas, roguemos al Señor, oramos por la acción, de gracias a Dios, y a la Virgen, por el bienestar, de la familia Rubio, por el aniversario, de boda, de Andreina Camargo, y Luis Martínez, para que Dios los bendiga, bendiga a sus hijos, su familia, y ellos puedan ser también, un evangelio vivo, que hable del amor de Dios, del testimonio, de la misericordia, del Señor, que tiene con todos nosotros, roguemos al Señor, por el Padre Víctor Quintero, en su cumpleaños, para que Dios le conceda, mucha salud, muchas bendiciones, le colme, de muchas alegrías, y pueda seguir, siendo testimonio, de amor, a Dios, roguemos al Señor, por el eterno descanso, de todos los fieles difuntos, en modo particular, por el eterno descanso, del Padre Stephen Harney, Tito Abraham, María de Pérez, Ciro Camargo, Ana Rita, Alejandra, Casilda, Gregorio y Luis Pérez, Milton Parra, a Lidio Vivas, a Adela Méndez, roguemos al Señor, roguemos al Señor, escucha Padre, de bondad, estas súplicas, que te presentamos, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén, 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 Ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino, te presentamos, ante tu altar, hoy como hermano, El pan y el vino te presentamos Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre Que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre Que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor Ante tu altar, hoy como hermanos El pan y el vino te presentamos Oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la paz y gloria de su nombre Para nuestro bien y de todos los santos de la iglesia Purifica Señor nuestros corazones A fin de que el sacrificio que vamos a ofrecerte En la festividad de San Lucas Evangelista Nos obtenga la salud del Espíritu y la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque cimentaste tu iglesia Sobre la roca de los apóstoles Para que ella fuera en el mundo Signo permanente de tu santidad Y anunciar a los hombres tu mensaje de salvación Por eso con todos los ángeles Y llenos de profunda devoción Te alabamos ahora y siempre diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos de Dios del universo El cielo y la tierra de tu gloria Santo eres en verdad Padre y con razón te alabamos Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y sano Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste Es devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de tu hijo Y lleno de su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Mario del Valle Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Como hijos de Dios Intercambien ahora Un signo de comunión fraterna Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar NoLED No can Kansas No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amén.